Hola, mi nombre es Estefanía Riojas y esto es lo que escucho de Casi Treinta de Ale Seguer. Pues Ale, Ale es mi amiga. La conocí justamente una vez que vino a Monterrey de promoción. Nos conectamos con la música, la tuve yo como en gira de medios, o sea, yo la llevaba a todas partes. Hace cuenta que yo era su chofer, literal. Creo que Ale tiene una forma de componer y cantar muy, muy particular. Tiene unas ideas muy, muy, muy cool, la verdad. O sea, no sé cómo describirlo, pero tiene mucha creatividad, tal cual. Pues esta canción la elegí porque me siento un poco identificada, aunque no vaya a cumplir Casi Treinta. A ver, todo lo que lleva diciendo desde que empezó a cantar, concuerda conmigo. Todo, evidentemente. Ya tengo casi treinta, soy un bicho raro en esta sociedad. Pues sí, soy un bicho raro en esta sociedad. Y lo demás también, o sea, que si no tengo un novio, ni unos hijos, ni una casa que cuidar, pues evidentemente sí. Tengo 24 años. Ok, bueno, deberías, siempre te va a decir la gente deberías. Y más si sobresales en la música. Digo sobresales o no sobresalgas, o sea, siempre te va a decir la gente cosas, ¿no? De que deberías de estar acá, deberías de hacer esto, deberías todo, siempre, ¿no? Es un poco descabellado decir que vas a dedicarte a la música. Entonces por eso te dicen siempre deberías. Y eso de que deberías bajar Tinder, o sea, sé que es Tinder, nunca, no sé ni cómo es la aplicación. No, nunca he visto Tinder. No me interesa, de verdad. O sea, siento que hay cosas más importantes que el Tinder. Y no es por menospreciar la aplicación, porque yo creo que conozco mucha gente que la usa. Qué chido que por ahí se conozcan todos y tengan lo que tengan que hacer. Pero yo no lo uso, pues, porque siento que no es necesario. Bueno. Vestirte más sensual, pues definitivamente. O sea, traigo una camisa de mezclilla. Y pues sí, siempre me lo dicen. Bueno, no siempre, obviamente. Pero, por ejemplo, mi familia, sí. Mi madre es la persona que más me dice, deberías esto, deberías lo otro. Yo creo que hasta cierto punto lo hace por mi bien. O porque quiere verme feliz, supongo que sí. O sea, soy su hija única. Ay, mi hijita, ¿por qué no eres una niña más normal? Sí, pues sí, sorry. Lo siento tan de hoy. No tengan que caerme muerto. Rendirme todavía no es opción. O sea, ahí está más claro que el agua. Aunque Ale tenga otra historia de cómo está haciendo la música, aunque Ale ahorita realmente se esté dedicando a la música, es un signo super girl power. Y yo se lo aplaudo aquí, en México y en donde sea. Qué chido. O sea, qué valiente. Porque definitivamente, pues sí, es algo muy complicado o muy difícil a simple vista. Pues sí, todo lo que dice, que aún no sabes lo que te va a pasar, aunque mis preguntas siguen sin respuesta, pero el punto es que tienes el blanco, ¿no? O sea, sabes a dónde quieres llegar, pero aún no sabes cómo, pero vas a llegar. Entonces, eso está, es una como muy buena analogía, o bueno, ni siquiera es analogía, creo yo. Creo que es tal cual que tiene muchas dudas, que no sabe cómo respondérselas ella misma, pero creo que sí lo va a lograr. O sea, a menos, creo que lo está disfrutando mucho y eso es lo más importante. Yo creo que rendirse nunca va a ser opción. O sea, no sé por qué lo paré, quiero seguirla disfrutando. Sí, pues rendirse nunca va a ser opción. Sea lo que sea, yo siempre voy a estar cantando y tocando, siempre. A mí me encanta, o sea, yo tenga o no tenga público, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estoy en mi cuarto y estoy cantando y tocando. Y obviamente busco gente que me vea, pero pues hay momentos para todo y siempre lo voy a hacer. Y también está la parte esa que dice, mi hijita, ¿por qué no eres más normal? Nunca voy a ser normal, nunca voy a ser normal. ¿Por qué? Porque no me gusta ser como los demás. Bien enojada. No me gusta ser como los demás o si soy rara o no, pues así soy, creo yo. Yo soy como quiero ser, pero lo que sí, lo que sí creo que tengo muy, muy, muy fijo o muy en claro, son los valores que me dieron mis papás. De verdad. Ya tengo casi 30. Ay, mierda. Platíquenme qué es lo que opinan de esta canción de mi amiga Ale Seger. Se llama Casi 30 y quiero saber sus comentarios. También los invito a que hagan su propia interpretación de mis canciones, porque quiero escuchar cómo es, qué es lo que sienten cuando escuchan mis canciones, cómo la interpretan, ya sea con algún instrumento o por medio de algún verso o algo. También no olviden seguirme en mis redes sociales y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!